Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo, como sabéis traemos noticias relacionadas con los SESLAN en nuestro canal y es que Grefg sigue teniendo problemas con la gala, con la ceremonia, con toda la parrafenaria que va a montar y el último lío es que no se están vendiendo todas las entradas y como no se están vendiendo todas las entradas presenciales, ¿cuál ha sido la decisión? ha sido la de bajar el precio, sí, sí, como lo estáis oyendo, bajar el precio vamos a escuchar a The Grefg y vamos a comentarlo y analizarlo como siempre, vamos allá Las entradas que estaban a 50 euros, se quedan a 50 euros, porque son las más baratas, ¿de acuerdo? y estaban ya prácticamente todas vendidas Las entradas a 100 euros, se rebajan a 60 euros, 10 euros más caras que las más baratas A ver, a ver, a ver, a ver, las entradas que valían 100 pavos, ahora van a valer 60 o sea, una rebaja de 40 euros, solo 10 euros más caras que las de visión, por así decirlo, cutre que son estas verdes que estáis viendo aquí, o sea, las rojas, que se van a ver mucho mejor que las verdes la diferencia va a ser únicamente de 10 euros Que ahora vais a ver cómo se ve desde ahí el show a 70 euros Básicamente yo esta mañana, chicos, he dicho, mira, me da igual no conseguir tanto dinero por las entradas me da igual tal, yo lo que quiero es que esté lleno el polideportivo y aunque sea en Andorra, y aunque sea un viernes y sea complicado venir el ponerlo lo más fácil a la gente para que haya un ambiente espectacular en los eslan porque lo merecen y lo va a merecer por todo el show que tenemos y todas las actuaciones A ver, pregunta, pregunta, ¿qué pasa con la gente que ya había comprado la entrada? ¿Es carácter retroactivo o no? Primer asunto, yo no lo sé, si lo sabéis vosotros, dejadlo en la cajita de comentarios y luego hay un agravio comparativo con la gente que ha pagado 50 pavos por mala visión O sea, evidentemente yo entiendo que quieren llenar el pabellón que muchas de las entradas que nos han vendido seguramente sean entradas sueltas que llegar hasta Andorra es complicado, sobre todo para gente de Látano o para gente de España incluso, o sea, para mí me resultaría complicado ir hasta Andorra, sinceramente porque ya te dejas un dinero en ir, eso es así pero al final contaban con que se iba a vender todo y no se ha vendido nada o sea, bueno, sí que se ha vendido, se ha vendido bastante pero que no se terminaba de completar y entonces lo van a completar con esta bajada de precios por otro lado, los premios casi en este tipo de eventos es lo de menos o sea, van a montar un show espectacular ya os adelanto, se ha confirmado estopa, se ha confirmado la fura de las baus se ha confirmado que va a hacer una performance Mr. Jagger o sea, telita ¿sabéis cuánto costaban las entradas de estopa en el Metropolitano o en Montjuic? o sea, buscarlo si queréis verlo no lo voy a dar yo todo hecho, pero yo lo estuve mirando o sea, para ver a estopa y artista invitada de última hora y confirmada Lola Índigo ojito, Lola Índigo que a nivel de España es top o sea, es top si sus conciertos son una pasada y además súper caros estamos hablando de que vas a poder ver a Lola Índigo por 50 euros o por 60 o por 70 que sus conciertos ya os digo yo que son más caros vamos a ver a Lola Índigo porque ha entrado en el directo de Grefg vamos a ver qué cuentan ¡Ahí está amigos! ¡Con todos vosotros! La gran Lola Índigo Mimi, ¿qué tal? Oye, qué hermosa te ves ahí, ¿no? Con ese cuadro y todo ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es este plano tan hermoso, tan locura, no? Me gusta, es un mueble que me compré para la casa Qué cosa más bonita, ¿no? ¿Me traes tú aquí en la llamada de Discord? ¡Joder! No sé, no tengo seteo ahí como ustedes Técnica de buen vendedor Cuando tú quieres vender algo a alguien a Dulala con algo que pues de su pelo, de su vestimenta y en este caso del decorado que a Lola Índigo se atrae al pairo pero es que para que veáis cómo de Grefg tiene más escuela ¿Tiene más escuela de Grefg? Tenéis luces de neón y peluche, no sé qué tiene Mira, tengo aquí un sombrero de... de México ¡Ah, de México! Ahí está Me lo voy a poner mientras hablo contigo porque yo creo que viene muy bien Y hacemos un guiño a la comunidad mexicana Venga A la ocasión Lola Índigo, chicos ya sabéis que estuvo el año pasado actuando en... México Estuvimos en México, ¿no, Lola? Que no me acuerdo Sí, sí, venga, Grefg No te vas a acordar tú O sea, pero es que técnicas de buen comunicador y de buen vendedor quiere que lo diga Lola Índigo para así tener el TikTok y decir, mira, Lola Índigo quiere mucho a la comunidad mexicana se lo pasó súper bien se está abriendo camino en el mundo hispanohablante que no solo sea conocida en España etcétera, etcétera nada de esto o que parezca casual lo es En México estuvimos, sí Acabé con todas las reservas de tequila en tu fiesta también Además, Lola es una tía Ya está tardando una marca de tequila en patrocinar o a Grefg o a Lola Índigo o lo que sea Que mola mucho invitar porque luego se queda la fiesta sí o sí O a mí pero a mí no me va a patrocinar nadie Sí, me gusta me gusta me lo pasé muy bien es que me acuerdo o sea, los premios evidentemente fueron muy divertidos pero me acuerdo mucho de la fiesta tío, o sea bueno, me acuerdo de la mitad porque de la otra mitad ya no La gente también se acuerda mucho O sea, que se puso un poco Tinky Winky En el equipo de ti en la fiesta siempre tienen muy buenas palabras la verdad Yo estoy hablando con Maxi Dime, dime Yo estoy hablando con Maxi es que yo no me acordaba de haber hablado con nadie y resulta que hablé con todo el mundo bueno, da igual Pero porque estabas tan emocionada por los premios Slam que se te olvidó todo, ¿no? Era algo así Fue muy divertido gracias por invitarme Nada, pues el año pasado Lola se puede decir que se la sacó bastante encima del escenario hizo un show muy espectacular y nada pues este año La verdad es que fue buen show o sea hay que decirlo factores Por interés tanto de los Slam como ella personalmente todos pues hemos decidido que vuelva porque la verdad que fue espectacular en México y nada y espero que sea espectacular en Andorra y veremos a ver si vuelve a tener un momento como el que tuvo con Karchez y Karola a quien ya ella estaba preparadísima para y es vergüenza la 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 sobra o sea la falta por todos lados quiero decir o sea va a sacar a quien le dé la gana al que le vea más tímido o al que le vea más animado o ya ya se va a ver ya se va a ver porque algún momentazo Lola Indigo siempre deja siempre deja así que ¿qué os parece? ¿qué os parece estas noticias que os traigo? por un lado el tema de las entradas que es un poco feo veremos cómo resulta finalmente si hay devolución de dinero a los que ya han pagado más pasta aunque él también dice que evidentemente una parte del evento se sufraga con el dinero de las entradas aunque si bajan el dinero de las entradas pues va a tener que poner más pasta es una regla de tres y por otro lado pues la gente que vaya al evento pues se lo va a pasar genial porque va a haber artistazos o sea es Top Palo la Indigo la Fura Las Baus que es top top en España buscarlo también en YouTube que hay vídeos increíbles no son cantantes hacen unas performance artísticas flipantes y para performance también las de Mr. Jagger de momento es lo que lo que sé lo que os puedo comentar aparte de la de la alfombra blanca que va a ser acogida por Cristian Molli y por Mictia creo que es también bueno no lo sé la voy a decir mal pues Cristian Molli y las que y las que suelen streamear con ella o o o colaborar con ella búscalo en los eslan eso seguro que estéis mejor informados vosotros que yo y nada más lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado si es así dejad un buen like suscribiros si no lo estáis no olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias